¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Aquí estamos en serie John Deere El zorrico me avisó por Instagram de cero Joderas, superabandonado Grábate algo de la serie Pues sí, toda la razón, zorrico Pues aquí lo habíamos dejado más o menos He descargado ya una... Una bicha de camión allí, una... Una bañera Y así todo tienes que dar aquí mogollón De yerba, ¿eh? Pa' ensilar Así que nada, manos a la obra No sé por qué voy a dejar aquí este John Deere Me sirve para recoger... Hombre, igual, igual, para recoger la suciedad Cuando acabemos ya sabéis, ponemos esa... Esa cinta encendida aquí Y la limpieza de las obis Al cien por cien Mira que... Que... Que ángulo de... Bueno, ángulo no... Que ancho de trabajo, ¿no? Por decirlo así Tiene la cinta, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cogiendo? Igual está un poquitín, ¿eh? Fail Fail, fail, fail Tengo todos los campos jodidos Tengo también... Medio jodida la... La partida O soy yo Que no soy capaz de sacar aquí Lo de esto Lo de... Necesita ararse Porque pone arado Me lo pone ese color azulín Que ese color azulín es para... Para la cal Necesita ararse Necesita todo ese rollo Y no me sale Tipos de producto Crecimiento Sería aquí, ¿no? En crecimiento sería No... Creo que era aquí en crecimiento Pero no me sale Por ejemplo este sí me necesita Ya me lo pone aquí Necesita cal Y formación del campo Pero debería salir aquí también Yo creo Un crecimiento, ¿no? No lo sé, tío Corregidme si me equivoco Porque yo creo que era aquí Donde venía lo de... Necesita ararse Necesita no sé qué Necesita cal Que lo quitabas de aquí Y cambiaba el color No me digas, tío Necesita cal Pero no nos pone si necesita ararse o no Quitamos este, que es el... Eh... No cambia el color No cambia el color Yo tengo igual No sé qué sea que aquí arriba Tengo algo... Algo quitado No me digas, tío No sé qué será, macho No sé qué será, macho Lo que quita de aquí, eh No, pues es así En amarillo Bueno, me sale Labrado Y lo de abonado Igual que lo de abonado, tío Y lo de abonado Es aquí, ¿no? No... No le quiero de abonado y eso Crecimiento Labrado Cultivado Eh... Ostia, macho Te puedo de crecimiento O se me ha jodido la partida O corregime soy yo que estoy fatal de la cabeza y no me digas mucho yo voy a echar para atrás las cintas eso sí y de bajo de con mala suerte desde aquí ya la carga toda la que queda ahí vale, iba a decir que pase, creo que le ha quedado ahí un porrón echarlo más para acá esta me pase de camión, a ver me he pasado de largo, creo no por poco, pero sí espera, que molesta el Johnny la Johnny Didi la Johnny Didi la Johnny Didi bueno, acaba de cargar esto, descargarlo allí, acabar de compactar este pues me comentaron eso de la información del campo, tío, que no me salga igual lo han quitado alguna actualización, eso no tengo una idea pero yo creo que era ahí donde salían los tres abonados, el azulín y tal, ¿no? bueno, igual se suba ya, los azules ya ganan el Farmin 17, yo que sé esta emisión, llevo si mirad las misiones, la de Dios, eh estadísticas escala temporal, tiempo real, dificultad económica fácil, tráfico sí, suciedad normal, arranque automáticos motores, no frenado, bajado, gasto combustible, terminado, recarga de agregamento combustible, no semillas, no, agrega de agregamento, no agrega de agregamento, purín, no terminando por si acaso, cuarto que yo, algo, es plantas en rápido, marchitado, no desilusión, no agrega de periódico necesario, sí agrega de agregamento, sí hierba, sí intervalo, todo guardado, tal por madre, las ventanas de ayudas, sí con los de ayuda del juego, ah será esto? no creo a ver, igual era eso, eh me he vuelto a echar un poco vale, vale ahora voy yo para allá no, no, por mil metros vale no pues no tiene nada que ver esos iconos de ayuda en el juego, eh no me digas, tío ahora los vehículos, capaz de que os aparezcan, todo lo que tengo comprado puntos de descarga que me extraña tanto que no salga nada en crecimiento bueno como no tengo nada sembrado, otra explicación que igual es una pija de guases, está descojonado, pero es que no lo veo, tío cosechado, arado, desbrozar ya se me ha morido traer una cinta de cal y lo voy a desactivar composición del suelo en crecimiento, tío me da igual que más de lo que hay ya miraré de luego, si, pues hago los comentarios adiós 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 la presión a la red wifi es que aquí estoy bien esta es mi habitación y aquí no tengo wifi no me llega no me llega no sé si hay movidas para amplificar pero hay movidas para grabar me van aquí voy a subirlo para el salón de donde conecta pongo atrás lo pongo para adelante Esto es igual que con un tractor y un rodillo de esos muchachis pirulis que se cojan para compactar, pero podemos hacer también. Ahora yo dejo el camión, me lo moleste, a ver lo de, a ver, está para aquí, ¿no? Niveladoras. Niveladoras se pide para mover paja fina y en sileje, inhiber las pilas de los hilos, sí, una de estas redonditas, yo creo que es más chuli que... ¿La alquilamos y la probamos o qué? Venga, voy a poder probar, por lo que vale, tío. Vamos con nuestro pepinaco. Ahí tenemos todavía todo el algodón tirado. Vale, este estaba ya para... para dararse y eso, y este último, ¿de qué estaba? ¿de girasol, era? Sí, creo que sí. Bueno, luego le podemos dar caña, ¿eh? El girasol. Y yo es el único que tenemos para trabajar, ahora mismo. Pues ahí en frente está sembrada hierba, pero también se le puede dar caña ya a la hierba, ¿no? A ver, cómo está. Bueno, usted, se puede segar, ¿eh? Pero había que segarla. Antes de tapar el silo y meterla para allá. Usted, me pone el tarro de la información de los campos, tío. No sé si se me bugueó la partida, si es yo que no sé buscarlo o qué a usted le pasa. ¿Tú le quedará mejor en el pulete del tractor o en el morro? Pues ni idea, la verdad. Ni idea. Bueno, tampoco le vendría mal a este vivo, igual un contrapeso delantero, ¿eh? No sé yo. Bueno, es que, perdón, soy un desastre, tío. Es que sin jugar al farm y nada, tío. Es que ya no, hay cosas que no me acuerdo. En tanto, es admirable. Tiene todavía la play en el salón. Todos los mods que metieron y cosas, tío. Bueno, qué guay. Bueno, qué guay. La mayoría no sé qué son. Despliegate, mi amor. Bajar. Esto es algo que ir girando por contacto, ¿no? A ver cómo va esto. Vamos a empezar poco a poco. No me quiero buguear. Pero se puede, por ejemplo, plegar un paquetador de elevad. Pues si lo elevo, digo yo que no funcionará. ¿Está haciendo algo? Pues si no. Fortnite, versión no sé qué. No se ha podido descargar. Normal, no tengo wifi aquí. ¿Qué te estoy yo diciendo, señorita PlayStation? Llevan a mierda y se va cada poco. Como si andan para ahí cerrando puertas o lo que se acabe de corriente. Yo creo que sí que va nivelando, ¿eh? Pues si no, no podría subir tan arriba, ¿eh? Grande manda morirnos desde que ya esté expuesto ahí. Venga, joder, déjalo un poquito más planito. Bueno, yo tengo que echar más hierba, así, de este tal. A ver, si atascamos, ya verás. O con toda la pared, o yo qué sé. Voy a dejarlo aquí. Que quiero asegar, tío. Todo aquello otra vez. Me cago en ti. No tengo la asegadora, que has tirado, ¿eh? Aquí, sí. Y el paseo a esos. ¡Qué desastre, chavales! Todo lo que tengo por hacer. No se puede con todo esto, ¿no? Sí. Voy a coger también ya la hileradora. Este lo que lleváis ahí adelante, tío. Pobre tractor. Voy a ponerme el resto de allá pa' acá. Desplegar la hileradora... No, todavía no. Primera asegadora. Ya viene un capullo. No hay nadie. Te pones a hacer algo, ya vienen los capullos. No, pero no, no bajamos. Te bien, despegaba la pequeña. Vale, ahora sí vamos a bajar la pequeña. Vale. La hileradora todavía no está pa' funcionar, pero nada. Solo me ciego a un lado. Entonces hay un coche detrás, ¿eh? Elevar, apagar. Elevar, apagar. Pesado. No me baje, te ciego el parabrisas. Oye, pues todavía no está muy grande esta hierba o algo le pasa, ¿eh? No hay muchos desniveles, eso sí. Me va chuchando este capullo de atrás. Cuídate un poco, hombre. Cuídate un poco... Pesado. Que hay muchos desniveles. Si, pues aquí pago las rodas de atrás en el aire, el Johnny 10. Ahí la señal. Ahí la señal. Sí, sí. Me sirve que mal embraga el coche ese. Por Zorolo. No me quiso adelantar antes que pudo. Pero no viene nadie de frente. Bueno, es que se fastidia. Bueno. Engancha a barucos. Poco a poco, hombre. No sé con cuánta... Ah, si le doy lazo, como se diga eso. Subiré otro vídeo. Olo, 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 olo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía. Vamos a salir todos a hierba, tío. Jesús. No se le ha ido, ¿eh? Se le ha ido la olla, pero viene ida. No se le ha ido, pero bien, bien, bien. Se le ha ido por contratar al empleado, la verdad. Me comentaron lo de la información de los campos, tío. No sé qué ha pasado ahí. Bueno, me necesita Arse, me necesita Cal. No sé. He trasteado yo algo. Lo he desactivado la información esa. O lo soñé. Y este 19 no existía eso. Era del 17, yo qué sé. Pues yo prendo mucha ayuda. Vamos a ver que ahorita todo es nivel para ahí, tío. Al sombra de la montaña esa. Esta ya la verdad es que es pasta, tío. Luego el ensiliaje que pierdo. Se traduce en dinero. Las pérdidas. Este vídeo supongo que lo subiré hoy por la tarde. No lo sé tampoco. El jueves. Tiene que ver una valla. Le atasca la aceleradora. Hay todo el rollo ahí, tío. Tiene que ocularlo, pero tampoco... Tiene que ver aquí unas cabras. Me lo dejé todo perfecto. Me lo dejé todo perfecto. Aquí ya está mejor. La hierbita. Se queda mucha pasta el ensilaje, tío. Lo que no sé es que fermenta rapidísimo. Lo bueno que tiene. Es fermenta muy rápido. Bueno, pues supongo que el siguiente episodio será recogerlo. Supongo, no lo sé. Os dejo que más mi madre se iba a costar, tíos. Chavales, un saludo como siempre. Nos vemos. Chao.